¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a probar y hacer unboxing de este dispositivo para convertir en inteligente a tu televisor. Es de la marca Xiaomi, viene con Android TV y se llama Mi TV Stick. Te invito, escucha bien, a que te suscribas al canal de YouTube Tecno eShop SBA, a que le pongas me gusta, a que comentes, a que compartas los videos a través de las redes sociales, a que le pongas me gusta y te conviertas en un seguidor en Instagram, en TikTok y hasta en la fanpage de arroba tecno eShop SBA. Llegó el momento ahora de empezar a probar este dispositivo. En un principio lo que vamos a ver es el packaging de la caja. En la parte frontal tenemos imagen del dispositivo y también del control remoto. Aquí tenemos otra de sus características esenciales que lo diferencian de otros dispositivos para convertir en inteligente a tu televisor porque viene con control remoto. Y aquí vemos que también destaca Xiaomi que el dispositivo viene con el sistema operativo Android TV que es compatible con una calidad Full HD con Google Assistant y con las plataformas de streaming más importantes del mundo como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video. También para poder descargar cualquier aplicación del Google Play de Android. En uno de sus laterales podemos percibir que incluye la caja Mi TV Stick, el control remoto por Bluetooth y el cargador. Vamos a la parte posterior de la caja. Tenemos una pantalla que se convierte en inteligente gracias a Mi TV Stick. Y en otro de sus laterales tiene tres formas de conexión por HDMI, se conecta por la señal WiFi y brinda un streaming en calidad Full HD. Llegó el momento. Vamos a abrir la caja de Mi TV Stick. Lo abrimos. Abrimos la caja y aquí lo que vemos. Por un lado, el manual de uso en todos los idiomas. Que nadie lea a esta altura del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, entonces, el control remoto que viene con el Power en encendido y apagado. También tiene botones de ingreso automático a las dos plataformas de streaming más populares del mundo. Netflix y Amazon Prime Video. Tiene para el control del volumen y distintos botones. También tiene el botón de Google Assistant. Otra de las cuestiones, aquí tenemos el dispositivo Mi TV Stick de la marca Xiaomi con la entrada en HDMI. Tenemos el cargador, que es otra forma de alimentar el dispositivo. Aquí vemos también la entrada de HDMI para poner el dispositivo. Y el USB para el cargador. Este cable es muy bueno. Es un extensor para conectar con el HDMI el dispositivo al televisor. Entonces, lo conectamos por este lado a Mi TV Stick. Y tenemos prácticamente 20 centímetros de cable. Entonces, si no tenemos espacio entre la pantalla y el tele y nos queda muy difícil de ubicar. Con este extensor tenemos una facilidad para la conexión de Mi TV Stick a la pantalla a través de HDMI y un cable más largo. Xiaomi Mi TV Stick funciona con streaming en una calidad de Full HD, 8 GB y 1 GB de memoria RAM. Android TV como sistema operativo. Tiene el color negro como estarán viendo. También función de voz a través de Google Assistant. Con el Xiaomi Mi TV Stick puedes usar miles de apps, entre ellas las más populares. Por ejemplo, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple Music, Spotify, Disney Plus, HBO Max, Paramount. Todas las aplicaciones que son utilizadas en el mundo para disfrutar de distintos contenidos de entretenimiento. Mi TV Stick de Xiaomi es un reproductor multimedia de transmisión portátil con tecnología de Android TV. En síntesis, Mi TV Stick de Xiaomi es un Smartcast que convierte a tu televisor en un dispositivo inteligente y que incluye sonido envolvente Dolby. ¿Sabes cuánto pesa este dispositivo Mi TV Stick de la marca Xiaomi? Apenas 30 gramos. Es muy livianito. Es muy fácil de conectar al televisor. Solamente se hace en tres pasos. Lo conectas a la TV. Usas la red WiFi de tu hogar. Y empezás a explorar el Google Play para descargar tus aplicaciones favoritas a través de Mi TV Stick. Que funciona con sistema Android TV 9. Admite búsqueda de voz. Y además incluye control remoto con Bluetooth. No hace falta volverse loco escribiendo ya que presionando el botón del micrófono en el control remoto podés encontrar rápidamente lo que estás buscando. Viene con acceso en un solo clic a Netflix o Amazon Prime Video. Con la función de Chromecast integrado podés transmitir directamente los contenidos desde tu celu o desde tu tablet a la pantalla del tele que se acaba de convertir en inteligente gracias a Mi TV Stick. Permite la reproducción en calidad Full HD y tiene un sonido envolvente premium ya que Mi TV Stick admite decodificación de audio HD multicanal Dolby. Una característica fundamental de Mi TV Stick de Xiaomi que está homologado oficialmente con Android de Google. Esto que significa? Si cualquiera de esas aplicaciones se actualiza tu dispositivo va a ser compatible automáticamente. Cosa que con otros dispositivos no homologados oficialmente por Android de Google cuando las aplicaciones se actualizan tu sistema queda incompatible y por lo tanto deja de funcionar. Te invitamos entonces a que te suscribas al canal de YouTube de Tecno eShop. A que pongas me gusta, a que comentes, a que compartas mientras más interacción mejor. Y por otro lado a que te sumes a la comunidad de Tecno eShop en las redes sociales. Nos encontras como arroba Tecno eShop CBA tanto en Instagram como Facebook y TikTok. Por último y detalle no menor si te quedaste con la duda o la consulta de cuanto sale este dispositivo ingresa a la página web www.tecnoeShopCBA.com Y conoce de nuevo las características de este dispositivo y sobre todo cuanto sale que hay un buen financiamiento para poder comprarlo. Nos vemos en el próximo video de Tecno eShop. Abrazo grande.